Que el cambio ha ganado las elecciones en Andalucía. El cambio ha ganado las elecciones en Andalucía. Sabiendo, como decía, que hemos tenido la confianza mayoritaria, pero que hay una realidad en el arco parlamentario que entra, en esa extrema derecha, hago un llamamiento a todas las fuerzas políticas que decimos que somos constitucionalistas, que lo demostremos parando a la extrema derecha en Andalucía. Yo al menos lo voy a intentar. ¡España! 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 Es que ha habido un voto histórico a favor de una formación política como la nuestra que ha demostrado ser capaz de hacer lo que otros, o por falta de voluntad o por incompetencia absoluta, no han sido capaces de hacer en 40 años. El mandato de los andaluces en estas elecciones autonómicas del 2 de diciembre ha sido que quieren cambiar, que quieren un nuevo gobierno en Andalucía, un gobierno diferente al gobierno que hemos tenido durante estas cuatro décadas de gobierno socialista. ¡Oye, oye, oye, oye! Gracias. Hoy hay diputados que suman para ese cambio. Así que el cambio ha llegado a Andalucía. El cambio ha llegado a Andalucía. ¡Adiós, Gustavo Hidalgo! ¡Adiós! Blanca y verde vuelve tras siglos de guerra a pedir paz y esperanza bajo el sol de nuestra tierra. Es importante que en este momento lo que más nos preocupe no es si tenemos tres diputados más o tres diputados menos. Es lo que le va a pasar a Andalucía a partir de mañana.